Una matriz es una tabla de números, ¿vale? Por ejemplo, esto es una matriz. Tiene un número de filas y un número de columnas. Eso son las dimensiones de la matriz. Esto es una matriz de dos por tres. ¿Vale? Chupado. Esto es más fácil, reviento. Las matrices se pueden sumar. Si yo tengo una matriz A, esta misma. Y una matriz B. Yo puedo sumarla, ¿vale? Pero tienen que tener las mismas dimensiones. Si no, no puedo sumarla ni restarla. Tiene que ser dos más cero, dos. Menos uno, menos dos, menos tres. Tres más uno, cuatro. Cero más dos, dos. Cuatro más cuatro, ocho. Uno menos tres, menos dos. ¿Vale? Restar, lo mismo, pero restando cada elemento con el suyo. Dos menos cero, dos. Menos uno, menos menos dos, uno. Tres menos uno, dos. Cero menos dos, cuatro menos cuatro, cero, más tres, cuatro. ¿Vale? También se puede multiplicar una matriz por un número. Por ejemplo, tres A. Sería multiplicar cada elemento por tres. Sería seis. Menos tres, nueve. Cero, dos, tres. ¿Ok? ¿Ok? Lo mismo que sirve, sale el paso marítimo. Para nada. La dos de la vuelta por el paso marítimo. ¿Para qué sirve? Yo que sé. Pero eso te lo crees, que hay que relajarse, y que hay que... Pues una foto en tu móvil es una matriz de números. Cada número representa un color. Además de esta forma por... Un montón de píxeles, y cada píxel tiene un conjunto de bits que es un color. ¿Vale? Entonces lo que tú haces con la foto, para almacenarla, es convertirla en una matriz. Y lo que tú ves es una matriz, realmente. Lo que pasa es que tú no interpretas porque tú tienes un cerebro inteligente. Pero el ordenador, lo que tiene son matrices de números. Incluso los filtros, algunos filtros que se aplican y eso son... Funciones sobre esas matrices de números. Todo, todo. Matrices que... Tablas de doble entrada y de todo. Con número y con letra. Esto es lo fácil. Sumar, restar... Vamos a multiplicar matrices. Multiplicar matrices. Para multiplicar dos matrices, se tiene que cumplir una propiedad. Estas son las dimensiones de las matrices. Bueno. Pues para que se puedan multiplicar, estos dos números tienen que ser iguales. Es decir, el número de columna de la primera y el número de fila de la segunda tienen que ser iguales. Y además... Resulta una matriz que tiene el número de fila de la primera y el número de columna de la segunda. ¿Vale? Entonces yo puedo multiplicar, por ejemplo, esta... Que tiene tres fila de dos columnas. Con una que tenga dos columnas... Y fila puede tenerla que a mí me dé la gana. Vamos a hacerla por lluvia. El número de columna de esta tiene que ser el número de filas de esta. Entonces, como esta es una matriz de dos por... Mal. Lo he hecho mal. Pues tiene que ser el número de filas. No de columna. Ahora sí. Esta tiene dos filas y cuatro columnas. ¿Vale? Entonces, como el número de filas de columnas de esta es igual al número de filas de esta. Puedo hacerla. ¿Vale? Ahora, el resultado va a tener tres filas y cuatro columnas. Me he pasado. Me he pasado de grande porque me va a costar más a verlo. Tres filas y cuatro columnas. ¿Vale? Tres filas y cuatro columnas. Entonces, ¿qué tengo que poner en cada espacio? Pues aquí tengo que hacer primera fila por primera columna. Y se hace primer elemento por primer elemento. Dos por cero más segundo elemento por segundo elemento. Más uno por uno. Dos por cero más uno por uno. Luego, dos por menos uno más uno por dos. Dos por dos más uno por uno. Luego, dos por dos más uno por uno. Cada fila de aquí, cada columna de aquí. Luego sería dos por tres más uno por cero. Luego, menos 1 por 0 más 0 por 1 Luego, menos 1 por menos 1 más 0 por 2 Luego, menos 1 por 2 más 0 por 1 Luego, menos 1 por 3 más 0 por 0 Luego, fila por columna 3 por 0 más 2 por 1 Luego, 3 por menos 1 más 2 por 2 Luego, 3 por 2 más 2 por 1 Y luego, 3 por 3 más 2 por 0 Y queda 1, 0, 5, 6 0, 1, menos 2, menos 3 2, 1, 8, 9 ¿Vale? Una cosita